¿Qué es la Federación de la Federación? En la que trabajó duro, estuvo en París peleándola, pero lamentablemente así es el karate, no se dieron las cosas, pero esto no termina aquí, sino que continúa. Sí, muchas gracias, gracias, gracias por la invitación. Claro, el karate, el deporte es como la vida, a veces las cosas no salen como uno espera, es normal. Yo soy entrenador del equipo nacional, primeramente era esposo, soy esposo de Jacqueline Factos y luego entrenador del equipo, ¿verdad? El equipo nacional del alto rendimiento, estamos aquí aportando nuestro conocimiento, ya que he tenido, gracias a Dios, grandes logros como atleta. Soy bicampeón de los Juegos Panamericanos, bicampeón de Juegos Centroamericanos, séptimo en el Mundial, y tengo un sinnúmero de resultados que quiero, ya lo logré como deportista, ahora quiero lograrlo como entrenador. Mi interés es dar lo mejor para Ecuador, que ya tengo aquí, soy mitad dominicano y mitad ecuatoriano, siento por el pueblo ecuatoriano. Te has sentido muy bien, ¿qué has podido observar del nivel que recién se está reactivando el karate 2 en esta categoría de 18-20 años, que es la prueba para lo que viene después, las 12-13, 14-15, 16-7? Sí, me he sentido muy bien aquí, estoy viendo el nivel de los deportistas, es increíble como a pesar de estar entrenando vía Zoom, que no estaban presencial, ellos sacan lo mejor de ellos, han sacado, por ejemplo, estoy viendo que están mejor, que como nosotros esperábamos que iban a estar, que solo trabajando por Zoom, iban a perder distancia, iban a perder reflejo, iban a perder un sinnúmero de condiciones deportivas, pero la han recuperado prontamente. El ecuatoriano también trabaja, al igual que muchos latinos, en el desarrollo de este deporte, como en su tierra, República Dominicana, Venezuela, Brasil. Veo que Latinoamérica se ha preocupado mucho para estos Juegos Olímpicos, que es el debut en el karate en este Tokio 2021. Sí, América se preparó muy, muy fuerte, tuvieron inversiones, el país, por ejemplo, el continente hizo lo que mejor se pudo. No tuvimos muchos participantes ahora mismo que clasificaron a los Juegos Olímpicos de nuestro continente de América. Tenemos alrededor de ocho participantes, pero se hizo lo que se pudo, cada competidor dio lo mejor de él. Claro, y aquí en Ecuador se ve que hay talento, usted que está observando, ¿qué le puede decir al ecuatoriano? ¿Qué debe mejorar? ¿Qué actitud debe tener en el tatami? Sí, como le decía al Chihampas, ¿no es fácil pararse en un tatami? Claro, por ejemplo, de afuera se ve la cosa fácil, se puede juzgar, pero el que está adentro es el que sabe. Yo, por ejemplo, veo que aquí en Ecuador hay mucho, mucho talento. Hay que seguir trabajando desde las escuelas, trabajando en los dojos y llevarlo a lo más alto nivel, porque sí tienen talento, tienen corazón. La mayoría pelean muy aguerrido. Los que carecen de técnica, ellos lo suponen, lo ponen con el corazón. Son muy, muy aguerridos. Son muy, muy aguerridos.